Hola, hola con todos. Bienvenidos. Hola, hola, espérenme que se me apagan. Hola, hola, espérenme que se me apagan. Ya, ok. Listo. Hola, chiquitos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Muy bien, muy bien? Sí, profe. Listo, profe. Me alegro, ¿ok? ¿Tiene lista su pelotita, por favor? ¿Tiene lista su pelotita? Profe, miren mi cerquillo. ¿A quién le veo tu cerquillo? Adelita, muy bien. Qué guapa que estás. Muy bien, mi Adelita. A ver, listo. Profe, espera que voy a guardar mi lámina.